Música Volvemos de publicidad, estamos en ahora Ciudad Real, ya en nuestro segundo bloque. Estábamos hablando de las elecciones, el gasto en la campaña y yo también le quería lanzar a nuestros tertulianos que hay cierto malestar con los partidos políticos, porque no se han puesto de acuerdo. Pero el otro día también he escuchado una reflexión de un periodista diciendo que también es cierto que los partidos políticos han hecho lo que realmente los votantes querían. Es decir, el Partido Socialista, los votantes del Partido Socialista no querían que se unieran al Partido Popular, los votantes de Podemos no se querían unir a Ciudadanos. Y realmente como que los partidos han hecho lo que pensaban los votantes. Esa sería la primera vez que los partidos hacen lo que piensan los votantes. Yo creo que aquí lo que ha pasado... No, pero es verdad, ¿no? Un votante... ¿Tú ves, María Jesús, un votante del Partido Socialista, este de acuerdo con pactar con el Partido Popular? Yo creo honradamente que aquí lo que ha pasado por lo que no se ha formado gobierno ha sido por el tema de Cataluña. Si Cataluña no llega a estar como está, nadie habría tenido un inconveniente en que le apoyase por omisión o porque apoyase. Porque no querían, o sea, los socialistas no querían, era como el demonio que se pensara que contaban con el apoyo de los independentistas. El PP tampoco, Ciudadanos tampoco. El tema del referéndum y del no referéndum ha sido una raya roja que como los de Ciudadanos no estaban dispuestos a dejar que nadie entrase en un gobierno que apostase por un referéndum, pues imposible. Podemos, con todos sus aliados o convergencias que tiene catalanas, no podía renunciar al tema del referéndum. Con lo cual ha sido el tema catalán el que... La clave. Para que no se pueda pactar porque cuantas veces se ha formado gobierno sin que salieran las cuentas, pero han salido porque los partidos... Ahora no va a pasar eso porque... Los partidos catalanistas se ha acercado su apoyo. Se ha acercado el gobierno, en los últimos días se ha acercado el gobierno, el Pusercosa ha hablado con ellos. Yo que soy catalana de nacimiento y hasta hace, bueno, yo vivo 30 años en Ciudad Real. O sea, mi mente está ahí, como dice, tengo el corazón partido, ¿no? Entonces, pues sí, sí lo tengo porque hay un porcentaje elevado en Cataluña. Yo sí hubiera hecho un referéndum. Fíjate, y a lo mejor algunos hubiera llevado una sorpresa. Porque, claro, sí soy partidaria en el fondo de mi corazón, soy partidaria del referéndum. Y, además, creo que en España habría una sorpresa, y lo digo sinceramente. Ten en cuenta que algunos son muchos y se les oye, y a los otros no se les oye, que es ese voto silencioso que va y luego vota. Y, uy, ¿cómo es posible eso? ¿Se espera otra cosa? Pues eso es lo que hay que preguntar. Si no, siempre le va a quedar la duda a uno si sí o si no. Yo creo que Cataluña no es independiente, en el fondo. Luego puede haber una superficie, que son los que chillan más, que sí son partidarios. Pero, bueno, a veces es partidario de muchas cosas para esconder otras muchas. De manera que, bueno, ya hemos tenido bastante, y no quiero citar ya casos, porque yo he sido votante de Convergencia y militante toda mi vida, y una de mis mayores decepciones se produjo con el tema del señor Pujol, ¿no? Con lo cual yo ya no quiero nombrar ni siquiera el tema, ¿no? De manera que esperemos a ver lo que sucede, pero que nos podemos llevar sorpresas. Y que haya que pactar, yo creo que lo tengo clarísimo, que vamos a tener que pactar. Sí, no queda otra, eso... Yo, con respecto a esto último, al respecto del referéndum, estoy absolutamente en contra y siempre lo equiparo a si mañana tenemos la ocurrencia de hacer un referéndum para saber, para decidir si el sol va a salir de noche y la luna va a salir de día. Y resulta que ese referéndum sale que sí, y podemos tachar al sol y a la luna de antidemocráticos porque sigue saliendo el sol de día y la luna de noche. Pues esto mismo... Pero eso es un ejemplo muy... Eso mismo ocurriría si mañana se hace un referéndum y resulta que sale que sí, que Cataluña es independiente y dentro de dos días vemos que Cataluña no va a ser independiente porque no lo va a reconocer ningún Estado internacional ni ningún país y van a quedar fuera de la Unión Europea. No obstante, yo no estoy de acuerdo, Julio, con lo que tú has dicho. Yo creo que sí que hay grupos políticos que han traicionado a su electorado. Yo creo que hay un amplio espectro de votantes del Partido Socialista que hubieran preferido hacer un pacto con Podemos porque se sienten mucho más de izquierdas y anteponen. Sí, pero PSOE y Podemos no formaban gobierno, yo no solo. Pero porque necesitaban el voto de los ciudadanos independentistas, la abstención. Y eso no le han dejado a... Pero tampoco les llegaba, ¿eh? No, 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 la suma de democracia y libertad más izquierda catalana república no les daba a los 176 con Ciudadanos. O sea, el no poder contar con los independentistas es lo que no se ha podido llegar a un acuerdo porque en cuantas elecciones se ha contado con los vascos, se ha contado con los catalanes, con el PNV y ahora no se estaba dispuesto. Bueno, los vascos sí, pero eso ha sido también cuando los catalanes han querido jugar a la misma garaja de la legalidad. Ya, pues ¿ha faltado aquí Cataluña? No, pero aquí lo que ha faltado es... Vascos y Cataluña se han pactado con Partido Socialista y con el PP, ¿eh? Pero nunca, nunca se ha puesto encima de la mesa la ruptura de la soberanía popular que pertenece a todos los españoles y no solo a algunos que viven en determinados territorios. Hay que recordar que la Unidad de España... Que no han querido jugar con ese apoyo, con esa abstención. Pero siempre nos va a quedar la duda. Siempre nos va a quedar la duda. Claro, pero es que volvemos al ejemplo quizá un poco demagógico que os acepto que es demagógico, además he sido extremo, pero lo he puesto porque es gráfico. Pero volviendo al tema, Julio, yo sigo pensando, por ejemplo, es que Ciudadanos ha traicionado totalmente a su base electoral. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pienso que va a sacar más votos. Según lo que estás diciendo. Yo creo que también, pero creo que va a compensar la fuga de votos que va a volver al Partido Popular con los votos que le va a quitar al Partido Socialista. ¿Por qué creo que ha traicionado a Ciudadanos? Porque dejó muy claro que siempre apoyaría al candidato que más votos sacara. Pero nunca Mariano Rajoy, ya lo dice el bien claro. Eso lo dijo con posterioridad. Sí, lo he oído esta mañana. En campaña electoral se dijo claramente que apoyaría a que más votos sacara. ¿Por qué? Porque quería sacar, porque quería robar votos al Partido Popular. Pero vamos a ver, que Mariano Rajoy no le ha pedido su apoyo porque Ciudadanos no era decisivo. Eso lo primero. Y lo segundo, que Mariano Rajoy es que renunció a ser candidato a presidente de gobierno delante de su majestad, el rey Felipe VI, o el ciudadano Felipe, como le gusta decir a Alberto Garzón, que a mí me encanta por otra parte. Entonces, vamos a ver, no podía apoyar a Rajoy porque Rajoy estaba fuera de juego porque él dijo que no se presentaba. Porque no tenía de su parte al PSOE que es con el único que podía formar gobierno. Porque entendemos que es lo más lógico, pues son los partidos que más se parecen. No, no, no es lo más lógico sino por cuestión de votos. Porque si Rajoy hubiese podido formar gobierno con Ciudadanos, a PSOE ni le mira. Lo forma con él y punto. Pero es que esto ya no es... Con las elecciones pasadas ya no hay suposiciones. Tenemos un parlamento conformado donde hay que vernos los números. Evidentemente, a priori, era contra la natura. Pero la realidad es que vamos a nuevas elecciones porque el PSOE se ha negado a lo lógico que es que gobierne la lista más votada siendo un gobierno débil. Yo creo que para mí el error está en tener al mismo presidente. Fíjate, el PSOE, ya lo veremos, y quizá hubiera apartado con el PP, estoy casi segura, siempre que no hubiera tenido Mariano Rajoy como representante. Y si Rajoy dice que hacemos esa coalición con Susana Díaz de vicepresidenta, ¿tiene que aceptar al Partido Socialista? No, yo no soy... Entonces, claro... Bueno, doña Susana se encuentra en Andáucía. Claro, entonces es que estamos en las mismas. Se entierra el solo. O sea, el Partido Socialista si pacta con el PP es el final del Partido Socialista. Pero es que va a ser el final del Partido Socialista sin haber pactado. Porque la realidad es que yo estoy convencido de una cosa, es que las próximas elecciones tienen... El próximo presidente del gobierno tiene dos casillas. Mariano Rajoy Rey o Pablo Iglesias. No hay más posibilidad de elegir otros presidentes del gobierno. Porque la confluencia... No veo yo al señor Pablo Iglesias de presidente del gobierno. Yo no lo veo. Pues dependerá... Dependerá... Y a Mariano Rajoy tampoco. Dependerá... Todas las encuestas dicen que el Partido Popular va a ganar las elecciones con mucha distancia. Eso no quiere decir que vaya a gobernar. Con mucha distancia. Pero igual sí que tiene suficientes escaños... No, no los va a tener. Igual tiene suficientes escaños como para que condicione de nuevo la gobernabilidad. Con dos alcaldes más de aquí al 26 de junio, dos alcaldes más ya no los tiene. Y no va a tardar mucho porque hay otro par de alcaldes. Mira, lo que ha hecho durante todos estos días de pacto y no pacto lo que ha hecho ha sido ningunear a Ciudadanos porque es competencia, porque es quien le quita votos y no ha querido darle importancia a Ciudadanos porque además con él no podía formar gobierno. Si hubiera podido formar gobierno ya le había mereado... Pero con cuarenta escaños, con cuarenta escaños, ¿qué importancia tiene Ciudadanos? Déjame terminar, por favor. Y el PSOE, el error que ha cometido ha sido darle importancia a Ciudadanos pensando que así perjudicaba al PP porque quien es competencia del PP es Ciudadanos y se ha equivocado porque el PSOE con Ciudadanos no formaba tampoco gobierno. Y Ciudadanos, que dices tú que ha traicionado a sus bases hasta cierto punto porque Ciudadanos a lo que se ha dedicado ha sido a bloquear y a no permitir de ninguna manera que Podemos pudiera estar en el gobierno. Con lo cual sus bases y el PP en ese aspecto podrá estar muy contento porque ese ha sido el único cometido de Ciudadanos. No permitir que se pudiera formar un gobierno de izquierdas. Y lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Pero es que el gobierno de izquierdas no se genera porque los españoles no lo quisieron. Porque la suma de los votos y de los escaños no les daba. Lo que no quisieron los españoles es que gobernase a Rajoy porque si no hubiese tenido una mayoría como la de Trump. Pero la realidad es que el PP ganó las elecciones con dos millones de votos de diferencia y 33 escaños. Escucha, no está diferenciada la derecha. El problema de la derecha es que no está diferenciada. En la derecha se agrupa derecha, ultraderecha, ultramar derecha, o sea, toda la derecha. Hay que votar con la nariz así porque ahí están desde los... ¿Lo entiendes o no? Es que no puede ser. Yo creo que la izquierda está muy bien preparada. Ahí tienen la otra izquierda, Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista. Ahí está. Suma todos esos votos y hace muchos más votos que tiene el Partido Popular. Pero yo es que no lo veo así. ¿Lo entiendes o no? Está diversificado. Y yo voto y yo creo que puede ser. Y no hace falta que vote Izquierda Unida ni el Partido Comunista. Es que quizá... Además, esto no es un sistema presidencialista, que es un sistema parlamentario y que suma más votos gana. Quizá ese es... Uno de los dramas que tiene la izquierda en el primer tercio del siglo XXI. Que Arnaldo Otegi, Clinton, Arnaldo Otegi, Arnaldo Otegi, Clinton, Tony Blair, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, todos... Uy, qué conjunto. Has hecho más raro. Y todos tienen en común una cosa, que todos se definen de izquierdas. Yo, si fuera una persona de izquierdas, me molestaría muchísimo oír a Arnaldo Otegi autodefinirse como yo. Y quizá partidos de centro e izquierda. Y a mí me da igual como si quiere decir eso. Pero igual que tienes al fascista que se define de derechas. ¿Y a quién le damos el perigrí de auténtica izquierda? Ese es el tema. Es que todos son de izquierdas. Es que eso no se lo da nadie. Pedro Solves también es de izquierdas. Felipe González es de izquierdas. Sí. Garzón es de izquierdas. Sí, socialdemocracia, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es ser de izquierdas? Bueno, entonces dime qué es ser del Partido Popular. No sé si es lo mismo que define exactamente qué engloba el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular es un partido que se define demócrata cristiano, que forma parte de la internacional demócrata cristiana europea, que tiene valores liberales, con un corte social, que recoge la tradición de los liberalismos franceses. ¿Y dónde están las demás, la ultraderecha? ¿Dónde está colocada ahí? Ah, la ultraderecha. No existe la ultraderecha y ya no vota. La ultraderecha, en España hay partidos que se definen fascistas, sigue existiendo la falange y afortunadamente no tienen peso político. En fin, ¿creéis, entonces, antes, para terminar este asunto, que se van a gastar los partidos políticos lo mismo que las anteriores elecciones, o no? Yo creo que lo mismo no se lo va a gastar porque no lo tienen, pero que se va a gastar dinero, seguro, y siempre va a alguien que regale a su partido lo que quiere regalar. Eso, y no lo podemos evitar. Rodrigo. Yo creo que tienen que, efectivamente, yo creo que se van a gastar más dinero del que quizá deberían, pero evidentemente una campaña electoral tiene un coste y ese coste hay que asumirlo. Pues yo creo que se van a gastar lo que quieran, pero que se gasten además lo que les dé la gana, efectivamente, pero que nosotros, los españoles, no debemos de pagarlo, que lo paguen ellos de su bolsillo. El que pueda gastarse más, que se gaste más, y el que pueda gastar menos, que gaste menos. Pues el tema es que al final los españoles sí se lo van a gastar. Pues que no se les pague, ya está, si se les ha pagado hace nada, si ya les conocemos, sabemos lo que quieren y lo que pretenden y sus caras y todo. En fin, pues tras tocar este asunto nos vamos al último tema del día. Este pasado domingo se celebraba un año más la manifestación del primero de mayo. Los diferentes sindicatos y partidos políticos aprovechan este día del trabajador para reivindicar los derechos del mundo obrero. Además, a la manifestación del domingo en Puerta ya no estuvo presente el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien defendió al trabajador a capa y espada. Hubo un gran revuelo por la presencia de Pablo Iglesias en Puerto Llano, pero hoy lo que queremos debatir es si realmente el día 1 de mayo sirve a la hora de reivindicar los derechos de los trabajadores. María Jesús. Pues yo creo que sí, vamos a ver, es que durante los 365 días del año hay días para todo, es que hay días de la foca moteada, o sea, no va a haber un día del trabajador, que además es que es un día que ese día no se van a obtener montones de puestos de trabajo, ese es un día para reivindicar, para recordar, es un día que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero se homenajea a los trabajadores norteamericanos, no sé si eran de Chicago, que murieron reivindicando una jornada laboral de ocho horas. Entonces, hay muchos días a lo largo del año que tienen su conmemoración y se hacen una serie de actos para recordar eso. Los derechos de los trabajadores y sus derechos se defienden, luego no votando a partidos que recortan los derechos de los trabajadores, teniendo sindicatos fuertes y no pretendiendo que desaparezcan, porque es más fuerte siempre un conjunto, un colectivo defendiendo un derecho que un trabajador por separado, que además suele ser la parte más débil delante del empresario, y con una serie de cosas que hay que hacer durante todo el año y esto es simplemente un día reivindicativo. Mira, los fuegos, yo que viví en un sitio que había muchos fuegos en Ávila y era una zona de Pinar, se decía que se apagaban en invierno, no en verano, en invierno, haciendo podas, haciendo limpieza del monte y haciendo todo este tipo de trabajos. Pues de los derechos de los trabajadores hay que defenderlos día a día, sabiendo a quién se vota y sabiendo muy bien lo que se hace el resto del año. Yo creo que los derechos de los trabajadores se defienden votando a partidos que no quiebren la administración pública para que los derechos sociales se puedan seguir pagando. Con respecto al tema en sí, yo creo que el día del trabajador que tiene una clara significancia política debería mantenerse y subrayarse. ¿Por qué? Porque creo que una de las patas básicas del sistema democrático que son los sindicatos se está quedando un poco coja. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la lucha sindical tal y como está concebida a día de hoy basada desde un punto de vista de la confrontación y la lucha de clases es un poco ya una entelequia. Esta conversación, esto que estoy diciendo es una conversación que es más profunda, la he tenido varias veces con varios sindicalistas que aprovecho para saludar a mis amigos a Joaquín de Comisiones Obreras o Florentino de la UGT porque la he tenido con ellos y yo creo que los sindicatos para volver a funcionar o para volver a tener el peso que tienen deberían de dejar de hacer lucha de clases para convertirse en asociaciones profesionales. Creo que el futuro está ahí. Yo que creo en los sindicatos y creo en el día del día del trabajador por antonomasia. Si no hubiera un día del trabajador que para mí son todos los días los días del trabajador porque todos los días trabajamos y creo que trabajamos menos ese día. Trabajamos, no, siempre hay gente que trabaja ese día. Sí, sí, sí. Por lo tanto, es el día del trabajador y además creo que es un día que merece tanto el trabajador empresario como el trabajador trabajador. O sea que esas de hacer esas distinciones a mí no te creas que me termina de gustar porque el empresario tiene junto que son asalariados pero trabajar, trabajar los dos. Yo no conozco a ningún empresario. Pero ya hay sindicatos y patronales. Y además, volviendo a lo que ha hecho Rodrigo, ha saludado yo también. Tengo buenos amigos, firmo los convenios nacionales, los nacionales y tengo buenos amigos dentro de UGT y dentro de comisiones operas pero buenos amigos de tomarme cervezas. O sea, quiere decirse que no existe esa diferencia y esa lucha de clases que había antiguamente porque el empresario se da cuenta que sin el trabajador no puede funcionar y el trabajador se da cuenta que necesita un empresario porque el empresario es el que crea los puestos de trabajo y entonces a tratar de que estén enfadados los dos a mí me parece muy mala cosa. Por lo tanto, sí reivindico el día del trabajo y reivindico el día del empresario que no tenemos, dicho sea de paso, no tenemos el día del empresario. reivindico también. Y creo, volviendo al tema que tú has sacado, que lo de Puerto ya no fue el primer pistoletazo de salida del partido Podemos por querer ir allí a defender a Puerto Llano que indudablemente los de Puerto Llano pobretitos hay que reconocer lo que les ha caído en desgracia también que si las petroleras, que si quitan la Solaria, que bueno, pues es que la verdad que es un pueblo muy hermoso y con muy buena gente y todo está cayendo a ellos. O sea que pienso que lo que hizo Pablo Iglesias, aun pese a creer que es mucha propaganda, creo que Puerto Llano merece que se la defienda. Ya lo creo que lo merece. Hablaréis también del tema de los sindicatos. ¿Es verdad que igual está un poco de capa caída o es una impresión que tiene alguna gente y otra no? Por los sindicatos, como en todo, habrá representantes sindicales que lo hayan hecho mejor, peor, y habrá sindicatos que funcionen mejor y peor. Lo que sí es verdad es que desde hace años hay una labor de descrédito de los sindicatos y algo deben de estar haciendo mal porque no solamente hay esta labor sino que entre los trabajadores hay mucho descontento entre los sindicatos, hacia los sindicatos. Lo que sí opino yo es que son necesarios porque un trabajador no puede defenderse solo, pero ni un trabajador ni nadie porque cualquier colectivo a la hora de reclamar algo, de reivindicar algo o de proteger algo incluso, se asocia. O sea, es la ley de que juntos somos más fuertes que por separado. O sea, que es una cosa necesaria, todos los colectivos tienen una asociación, les llamamos sindicatos, pues les llamamos sindicatos y son sindicatos de trabajadores igual que hay patronal que es sindicato de empresarios y tienen que ponerse de acuerdo porque efectivamente forman un conjunto que el uno sin el otro no puede existir. Pero sí que es verdad que habría que darle una vuelta porque a lo mejor sí que se han quedado un poco antiguos, los cargos también se han eternizado ahí años y años y parece que para renovar cargos incluso hay que echarles con agua caliente y ahí incluso creo que habrá hasta poca democracia interna, me da la impresión. Yo creo que lo que verdaderamente ha hecho daño es que hay dos cosas que han hecho mucho daño al sindicalismo. La primera y fundamental es la corrupción. Creo que el caso de los ERE ha sido muy negativo para el buen nombre de los sindicatos. El caso de los sindicalistas con tarjetas Black de Caja Madrid y de Bankia creo que también, cosa que tampoco tendría por qué, porque es que realmente son ocho o diez personas las que provenientes de sindicatos que se han lucrado con esas tarjetas y ahí sí que han pagado justos por pecadores. ¿De dónde viene el descrédito de los sindicatos? Pues yo creo que el descrédito de los sindicatos viene que la lucha obrera sindical, las manifestaciones y las protestas tienen un determinado nivel de voces cuando gobiernan unos y cuando el mismo problema social, el mismo problema salarial, el mismo problema laboral hay que encauzarlo con un gobierno, con otros gobiernos, resulta que se pone sordina. A la vista está que está ocurriendo ahora mismo en Castilla-La Mancha. Se le hicieron a Felipe González, se le hicieron a Zapatero, o sea que... Pero estamos hablando de hace ya 20 y casi 10 años. Entonces parece que no, pero es que el tiempo pasa. Pero vete cómo no se le ha hecho el Partido Popular. Sí, sí, el Partido Popular. A una cuelga general no. El Partido Popular a los cinco meses de llegar al gobierno se le hizo una huelga general que coincidía a un mes vista con las elecciones autonómicas de Andalucía. Pues algún motivo habría. Acordaos, porque nadie va a una huelga general porque te cuesta de tus salarios por eso mismo esa huelga general según todos los datos de consumo de energía que es el método más objetivo y más empírico para ver para ver para ver si funcionaba ha sido de todos los días que hubo huelga general en la historia de España fue el día más consumo de luz por lo tanto fue un fracaso. Entonces, como la defensa de los trabajadores se hace en función de quién gobierna pues evidentemente los trabajadores no se sienten siempre respaldados por sus sindicatos. No, yo creo que sí. Yo creo que la sensibilidad ya, yo creo que se han acercado ya patronales y sindicales se han acercado y se negocia. Yo que he negociado tantos convenios nacionales me doy cuenta que no se negocia como antiguamente. Hace 30 años ahora se negocia con educación. Se ve en los problemas de la crisis se ven en las mesas. Se estudian indudablemente. Uno quiere para lo suyo y otro quiere que no se puede dar. Si es que lo primero yo tengo trabajadores y no hace falta que les diga nada. Si estamos en crisis ellos mismos se dan cuenta si estamos o no en crisis. No se puede pedir cuando no se puede ganar. Lo que sí pues efectivamente hace 40 o 50 años hubo abusos que traen esas cosas y está muy bien la función de los sindicatos indudablemente. Las patronales también se han agrupado COE aquí la Federación de FECIR Federación de Empresarios también está la defensa de los empresarios donde negociamos exactamente igual convenios y la forma de estar y ya no hay esos encontronazos que había antiguamente pues porque hemos entendido que lo que debe funcionar es el patrón y el trabajador los dos a la vez Yo cuando he negociado ERES por motivos profesionales con los sindicatos tengo que decir que los sindicalistas que he tenido en frente tenían una clara conciencia de la situación de las empresas con las que estábamos en LID y se buscó la manera que fuera lo menos doloroso para todos. Sí, lo que pasa es que ahora con las reformas laborales que ha habido se ha dejado sin poder por parte del trabajador y ahora estos abusos que decimos que se cometen pues ya no se pueden llamar abusos porque ya son cosas legales que se han legalizado y por parte de este gobierno que sufrimos y el anterior también que puso un poquito de su parte y entonces ahora los abusos han pasado muchos a ser legales por supuesto que las cosas han cambiado antes se hacía una huelga y la huelga se mantenía durante varios meses se hacía caja de resistencia para que los obreros pudieran seguir comiendo porque durante ese tiempo no cobraban por supuesto que las cosas han cambiado pero que se siguen cometiendo abusos que ya los acuerdos y los acuerdos marcos y las cosas que se firman ya muchas veces pues yo creo que con el tiempo y una vez que la economía verdaderamente se vea que remonte pues se pueden volver otra vez a negociar que los convenios no son para toda la vida los convenios se negocian año a año o bianuales quiere decirse que bueno el primero que se da cuenta es el trabajador si las cosas funcionan o sea y el empresario lógicamente no pues si las cosas vuelven a funcionar al ritmo que han tenido hemos tenido estos años atrás no importará volver a negociar y volver a dar pues lo que haya que dar para que todo el mundo esté contento yo creo que hay mucha más sensibilidad ahora a favor de unos y de otros yo creo que las reformas laborales que ha habido ha dejado sin armas al trabajador para negociar con el empresario porque ahora toma carácter legal lo que antes muchas cosas que antes se podían considerar un abuso y ahora es una cosa legal y que el empresario puede hacer sin que cometa y que se le ha quitado al trabajador que no tuviera antes hombre vamos a ver es que en la última reforma laboral se llegó a contemplar que no sé si al final se quitó o no que un trabajador que estuviera de baja de baja médica que sobrepasase X días se le podía despedir justificadamente eso es rotundamente falso un despido un trabajador que está dado de baja el despido es nulo no es importante es nulo hay que indemnizarle hay que indemnizarle hay que indemnizarle los días que no ha trabajado y automáticamente incorporar eso estaba contemplado en la reforma laboral eso es rotundamente falso María Jesús eso es rotundamente falso que nos vamos nos vamos de tiempo que resulta que el empresario te puede bajar el sueldo simplemente porque tenga expectativas ni siquiera hace falta que ocurra de que va a tener menos ganancias eso María Jesús eso no es así eso no es así pero vamos no tenemos tiempo para más Isabel Rodríguez María Jesús León Rodrigo muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias Isabel has estado a gusto muy a gusto muy a gusto con estos compañeros me alegro mucho pues nada nosotros nos tenemos que despedir hasta mañana donde seguiremos contándoles toda la actualidad de Ciudad Real y su provincia hasta mañana sean felices chau 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 ¡Gracias!